bienvenidos nuevamente a caballeros cinco soles estamos en nuestra sección de podcast el día de hoy tenemos a una invitada muy especial ahora caracterizada de hechicera azul cómo estás hola muy feliz de estar aquí es un gusto tenerte nuevamente si aún no conocen a nuestra invitada del día de hoy va a haber un promesas digitales para que puedan conocer un poquito más de nuestra invitada sin más preámbulo hoy vamos a hablar sobre la lectura de cartas todo lo que manejas de esa parte platícanos un poquito cómo iniciaste en la lectura ok sobre cómo empecé con la lectura de cartas es muy curioso a mí siempre me había llamado a la atención desde que tengo 12 años es decir de que estaba en primaria a mí me ha llamado la atención pero algo muy curioso es que la primera baraja que yo tuve en mis manos fue la baraja española justamente era como la baraja que estaba dentro de un juego que se llamaba quinta bueno esotérica era el juego y la baraja se llamaba quinta y tenía escritos como los significados con palabras clave entonces desde ahí yo empecé pero no sabía interpretar siempre lo tomaba como que indicios de lo que pudiera ser e incluso llegué a hacerle lecturas a mis compañeros y a otras personas pero es como mira yo te leo lo que dice literalmente leía lo que decía pero no sabía interpretarlo por mucho tiempo probé y de hecho eso me llevó a aprender incluso otras artes adivinatorias me llamó la atención la quiromancia no no lo sé pero llegué como a estudiar un poquito hoy en día ya no recuerdo gran cosa que aprendí sobre radiestesia que es el péndulo ese sí lo llegué a dominar el problema es que una vez que tú dominas el péndulo es como lo puedes controlar y el problema es calmar tu mente para no controlarlo entonces de allí que prefiera las cartas pero para allá vamos en la historia y entonces y por mucho tiempo me llamó la atención todo esto cuando de repente un día y veo las cartas que es justamente una de las barajas que hoy leo hoy en día y pienso bueno yo sé que se puede leer cualquier cosa y si intentara leer las cartas club porque quería hacerlo para un evento una convención de anime y allí es donde me concentro empiezo a revolver las cartas empiezo a sacar y ahí ocurre la magia cuando de repente veo las cartas frente a mí y puedo interpretarlas descubrí cuál fue mi problema yo nunca fue el problema todo lo que yo necesitaba eran imágenes para poder interpretar entonces nunca pude interpretar la baraja española porque no tenía ninguna imagen y sólo era el texto en cambio las cartas club que tienen un concepto maravilloso y que tienen imágenes fluyo de maravilla y desde allí dije yo todo lo que necesito son imágenes y es ahí donde después me consigo una baraja del tarot que tiene representado el significado de cada carta a través de imágenes y ya de aquí yo me muevo como pez en el agua pero a partir de cuando empiezo a leerlas profesionalmente eso es a partir de finales del 2016 desde entonces es donde no sólo leo para mí sino que leo para otras personas y el resto te juro es historia y ha ayudado a muchísimas personas a través de la lectura de cartas es una excelente introducción que nos maneja sobre la lectura me deja una duda muy interesante que me gustaría hay diplomados hay algo que tengas en específico que diga es para poder ser una lectora profesional por así decirlo o es más como el sentimiento la emoción como tú vayas interpretando cómo va ese aspecto aquí te va el secreto detrás de las cartas ok en realidad no se necesite un diplomado una certificación algo para leer las cartas existen si las puedes tomar adelante toma el curso que tú quieras y el que más te lata de nada te va a servir estudiar las cartas sin la clave para poderlas leer y esa es la intuición siempre que se hace una lectura de cartas lo importante es la intuición y la capacidad que tiene una persona de conectar con ella las cartas son tan solo una herramienta tú podrías leer cualquier cosa a las hojas del té hasta el orden en que un gallo va comiendo los granos de maíz sobre letras lo que tú quieras tú lo puedes interpretar el secreto detrás de todo ello es la intuición porque la intuición es esa capacidad que todos tenemos no es como que de unos afortunados de nacimiento todos tenemos intuición que es ese sexto sentido dentro de nosotros cuando sentimos que algo no anda bien cuando algunos late o no nos late no es que me da mala espina no es que no me lo explico pero siento que no debería de ir allá esa es nuestra intuición hablando porque la intuición es la capacidad que todos tenemos de conectar con la fuente donde están todas las respuestas donde no hay espacio ni tiempo entonces no se expresa con palabras se siente dentro es lo que está entre la racionalidad los pensamientos y las emociones porque no es ni pensamiento ni esa emoción está adentro y esto justamente es como no lo puedo poner en palabras pero tengo un presentimiento siento que no debo ir por allá siento que esto debería hacerlo entonces esa es la intuición hablando y la intuición es la que tenemos que utilizar para interpretar las cartas aquellos que pasan años estudiando las cartas o tratando de memorizar más que estudiarlos porque si se estudia y es un conocimiento toda la vida especialmente el tarot más bien aquellos que tratan de memorizar el significado de las cartas a veces les cuesta más trabajo leerlas porque cuando lo hacen racionalizan donde a ver qué significa esta carta y te acuerdas de los 30 significados de la carta y qué significa esta otra carta y te acuerdas de los otros 30 significados a ver de todos esos dime cuáles son los cuál es el bueno cuál es el que deberías de ocupar aunque lo estudies es la intuición la que te ayuda a discernir entre un significado y otro entonces de que puedes estudiar lo puedes hacer el tarot por ejemplo porque te digo que es un conocimiento de toda la vida porque no es sólo un oráculo tiene toda una historia detrás tiene una simbología impresionante que te juro que yo sigo tomando cursos sigo aprendiendo y estoy descubriendo muchísimas lecciones de vida a través del tarot pero me gusta ocupar mi baraja como oráculo pero el que tú digas yo me quiero dedicar a esto mira en pequeñas pláticas yo le digo a la gente te otorgo el don de interpretar las cartas y les explico y les enseño con muy pocas cosas cómo lo vas a hacer es más si tú quisieras cualquier baraja que tú quieras con la que tú puedas tú digas mira estar me resuenas me facilita la clave es que a la hora de interpretar no lo pienses o racionalices sino que te centres en aquello que te evoca la carta o sea si siempre viste escuchando lo que es lo que te viene primero a la mente si yo te hablo de la esperanza se me viene a la mente una oportunidad eso es la interpretación de la carta lo que te llega a ti lo que te evoca ese es el significado si tú yo te hablo de la esperanza y a ti te resuena no es que siento que es una oportunidad ahí lo tienes ese es el significado y con eso es con lo que tú tendrías que practicar separar la racionalidad de lo que sin a lo mejor puede ser un impulso extraño o sea tienes que tranquilizarte calmar y fluir con lo que te vaya evocando y eso se aplica para interpretar cualquier señal que tú ves a tu alrededor no se trata de decir o eso es una señal que evoca en ti eso paz tranquilidad inquietud y así es como hecho podemos interpretar las señales del entorno es una gran explicación creo que el poder transmitir el conocimiento y más que nada sentirlo es lo que te da la oportunidad de hacer esa conexión es lo que yo pienso amo enseñar como puedes verlo amo enseñar tanto como ayudar a las personas en ese aspecto platíquenos un poquito dejo un dato en paréntesis que las cartas que nos acabas de mencionar hay un anime muy famoso que se dio en los 90s sakura car captor por si no lo han visto está muy interesante háblanos un poquito sobre cómo empezaste con esta baraja de cartas tiene algún sentimiento para ti el desarrollo de ella cómo fue esa parte ok así que tú digas wow es que amo y quiero leerlas no el dato curioso es cómo llegó a esta baraja mi vida ok porque estas cartas me las regaló una amiga que de repente me dice oye leilani fíjate que ya no me puedo quedar con estas cartas porque mi familia me lo prohibieron y estaba buscando a alguien que las pudiera cuidar alguien que si las valorara que si supiera el enorme tesoro que son para mí y quería saber si tú las querías recibir yo me enterneció tanto y les recibí con tanto amor que para mí eso es lo valioso de esta baraja el hecho de que haya sido un regalo porque sin querer es como me nombró su guardiana y a la par yo estas cartas las utilizo para ayudar a otros entonces eso es lo bonito de estas cartas así es como llegaron a mí y gracias a eso es que pensando cuando se presenta la oportunidad o va a haber un evento que podría ser me gustaría leer las cartas vamos a intentarlo un descubro que ahí sí podía y encuentro un nuevo camino que me enamoró y del que sigo aquí utilizando para ayudar a otros es bastante interesante esa parte de tu historia me imagino un poquito sobre el desarrollo pero me gustaría que si nos das la oportunidad de que nos pudieras dar la interpretación de una carta para los visitantes del día de hoy en el canal ok en este caso yo saqué previamente tres cartas para el significado yo pedí el mayor consejo para la gente que está viendo el canal entonces esas tres cartas que salieron nada más las a que no me delente a interpretarlas y fueron estas tres el trueno invertido burbujas al derecho y la carta tiempo al derecho entonces esta carta nos habla de que muy posiblemente todos ustedes queridos querida audiencia y a lo mejor estén pasando por momentos donde se sientan como un poquito desesperados como a lo mejor con emociones contenidas sabemos que podemos atravesar por altas y bajas pero hablo de que esta carta me hace énfasis en emociones contenidas aquella tristeza que reprimes aquella ira o frustración que guardas dentro de ti y lo que más nos aconseja es el aprender a fluir porque cuando nosotros reprimimos las emociones pueden llegar a repercutir en nosotros la ira reprimida hace que un día de repente estallemos y que alguien que no tenga nada que ver sea el que pague las consecuencias de ello o aquella tristeza que nosotros sentimos al guardarla si dejamos que avance puede volverse algo más grave puede volverse una depresión y tirarnos muy muy abajo entonces para prevenir que nosotros nos pongamos muy mal nos aconseja el aprender a fluir con la vida el no ser tan duros con nosotros mismos y también la carta del tiempo nos invita a la paciencia a la reflexión en lugar de reprimir estas emociones nos habla de darnos el tiempo de sentirnos de sentirlas de en lugar de guardarlas y dejar que se añejen es como me aparto del resto del resto y me tomo un momento para poder sentir esta ira para poder sentir esta tristeza la dejo salir lo dejo fluir pregunto por qué trato de entender por qué se hace presente esta emoción a veces con solo sentirlas la liberamos y entendemos que fue una reacción automática pero hay veces en que entendemos que trae un mensaje mayor para nosotros si nosotros aprendemos a convivir con nuestras emociones y a poder lidiar con ellas vamos a poder fluir de mejor manera por la vida entonces este es el consejo que las cartas me piden que les diga a ustedes muchísimas gracias por el aporte creo que vale mucho la pena todo este conocimiento que nos estás aportando al día de hoy platícanos un poquito sobre tus cursos sobre el desarrollo que manejas en redes sociales y cómo te pueden contactar sobre ello en el caso de redes sociales para todos los que les interesa la lectura de cartas me encuentran como arroba hechicera punto azul en instagram y en facebook como hechicera azul guión lectura de cartas y en tiktok me encuentran me encuentran como arroba leilani ronzon en este caso yo todavía no doy cursos para la interpretación de cartas pero a veces me llegan a invitar en eventos y es donde explico cómo hacerlo de manera sencilla a lo que yo sí me enfoco es en la lectura de cartas y yo ofrezco sesiones de lectura de cartas a las personas no es lo mismo que yo de un consejo sencillo de tres cartas aquí a que yo lea para una persona las cartas para una situación en particular entonces por ejemplo con la lectura de cartas nosotros podemos explorar una situación presente pasado o futuro cuando una persona tiene algún ciclo inconcluso con una persona con la que ya no puede hablar ya sea porque se bloquearon porque están peleados o incluso porque circunstancias de la vida los alejan a través de las cartas he podido ayudar a muchos a entender la perspectiva de la otra persona para que puedan estar en paz muchas veces son malos entendidos muchas veces son conjeturas y es esa tristeza de es que nunca pudimos hablar para resolverlo yo quería saber si yo era algo para esa persona que significó mi relación para él y con las cartas lo podemos explorar entonces tanto situaciones laborales es que no entiendo qué pasa en mi trabajo no sé yo me quiero cambiar pero no sé si es lo mejor para mí todo lo que se hace a futuro todo lo que es presente o lo que es pasado a través de las cartas lo podemos explorar entonces si alguien por allí está interesado en una sesión de lectura de cartas porque no solo te las leo ya es una sesión de 25 minutos donde me cuentas tu situación dialogamos y yo interpreto las cartas para ti en ese caso contáctenme por instagram o por facebook preferentemente ya escucharon queridos suscriptores y visitantes del día de hoy si les interesa tener un mayor conocimiento sobre lo manejado en este podcast por favor pasen a conocer a nuestra invitada del día de hoy pasamos al siguiente cómo decirlo la siguiente baraja para explicarnos un poquito sobre el tarot platicamos sobre ese desarrollo ok en este caso el tarot es muchísimo más complejo es una baraja a la que le tengo bastante respeto y de hecho yo todavía no me considero tarotista porque sé que hablar de tarot decirte tarotista es hablar de palabras mayores eh yo en este caso la baraja del tarot la que yo tengo es una baraja muy muy bonita yo voy a mostrar algunas cartas aquí en pantalla pero puedo mencionar que por ejemplo estas cartas están preciosas tienen un estilo como ligeramente medieval tienen imágenes con mucha simbología por ejemplo hay imágenes que tienen dragones hay otras que se ven como más de de fantasía y las copas no es la típica copa es como una copa y bastante bonita y está acompañada como de personas y demás y los bastos por ejemplo tienen la apariencia como de varitas mágicas y las espadas tienen a veces algunas como escenas que se ven un poco más impresionantes o más complejas entonces esta baraja que yo tengo el diseño está hecho por sir marchetti por si alguno quiere comprarse una igual adelante no tengo miedo en decirlo sir marchetti hizo un excelente trabajo y yo como dije me baso para interpretar en las imágenes entonces yo sé que la carta tanto continuo significado específico y demás como la imagen puede buscar algo totalmente diferente entonces qué ocurre cuando nosotros queremos hacer una interpretación no nos basamos solamente en lo que racionalmente nos dice la carta sino que en mi caso particular me baso en lo que me llama la atención del momento de la carta lo que me evoca la carta por lo tanto no importa si estar o no importa si es la si son las cartas clou hay veces en que hay una carta que el significado racional es uno pero el momento te late y te dice que es algo que quizás no tenga nada que ver pero es el mensaje que tú tienes que dar al momento esa es la manera correcta de leer las cartas y es por eso que a veces en público no me gusta como interpretar el tarot así como ahorita que acabo de dar el consejo porque quien es tarotista o quien sabe el tarot te dice es que esa carta no significa eso quien es bueno te dirá mira yo sé que no significa eso pero yo sé que lo importante es tu interpretación porque si llega otra persona y la quiere interpretar bueno ahí tendremos dos interpretaciones y las dos pueden ser perfectamente válidas aunque se contrapongan o sean más bien o más bien sean diferentes ajá pero no inválida una a la otra entonces por eso es que con esta baraja tengo más cuidado al interpretarlo en público porque la gente dice es que esa carta significa esto y representa esto demás y sí pero es un significado complementario entonces en este caso yo me baso mucho en lo que me evocan las imágenes y lo que me evoca la carta al momento para la persona para quien estoy interpretando y se me viene a la mente también algunos comentarios que nos dieron los suscriptores sobre las imágenes en el tarot luego son muy impresionantes para la persona que recibe el consejo no luego dice toma una carta no la agarran y aparece un cadáver o aparece la muerte entonces de repente dicen hay entonces me voy a morir o qué es lo que va a pasar te ha pasado constantemente ese miedo que le da a los a los invitados a los visitantes que contigo sobre ello o cómo ves esa parte si lo he visto de hecho a la gente le da miedo a veces la lectura de cartas porque hay no que me van a decir y yo lo entiendo porque si hay personas que hacen lecturas así pero si algo me caracteriza a mí es que mi lectura no es para nada fatalista es todo lo contrario mi lectura va más centrada hacia el autoconocimiento tu perspectiva el entendimiento del entorno incluso cuando me hacen lecturas que son de respuesta así no yo se los digo yo no voy a desperdiciar una lectura sólo para darte un sí o no o no te voy a dar un sí o no hace casi en el contexto sin el beneficio del contexto entonces es un sí pero te explico todo lo que hay alrededor porque es como si me preguntas mi amiga me mintió es como te digo sí quién soy yo para decirte sí sin justificar o explicar todo lo demás es como ok te pongo las cartas sobre la mesa mira quiero que sepas que tu amiga te quiere que tu amiga te estima hubo este conflicto y es verdad que lucharon por eso pero es algo que le incomodó más no es algo que hizo que te odiara ella te mintió no porque te quisiera atacar sino porque ella no te quería herir por si tú no eras capaz de tolerar la verdad ahora su intención después era tratar de hablar contigo y no esperaba que esta lucha ocurriera pero tiene toda la intención de hacer las pases contigo notas la diferencia entre decirte sí te mintió a todo lo que te acabo de decir sí sí es un desarrollo totalmente diferente exactamente entonces hasta si es sí o es no yo te voy a dar todo el contexto y ante todo voy a buscar como el panorama y de manera neutral o sea no es que me ponga del lado de uno del otro yo te presento todo de manera neutral te lo manejo de manera objetiva y muchas veces mis interpretaciones intencionalmente las dejo ambiguas porque uno tiene una responsabilidad muy grande y ese es el miedo que le da la gente que uno sea determinante no es lo mismo que salga por ejemplo una carta que te indique enfermedad y yo te diga te vas a enfermar que yo jamás hago eso hay gente que lo dice pues el problema es que a veces puedes sugestionar a la persona o tú con el poder de tu palabra provocar que ocurra aunque era una posibilidad cuando hablamos de las cartas no hay nada escrito absolutamente nada todos son todo es potencial puro potencial infinito y hablamos de posibilidades por lo cual por lo tanto cuando hacemos una lectura a futuro lo que salga se puede cambiar y es tu responsabilidad es más para mí es como es la gran ventaja si yo estoy viendo que va a ocurrir algo negativo no es para que tú vayas y lo cumplas es para que hagas hagas algo al respecto y lo evites y aquí tengo story time digo para acalmar las aguas tengo un pequeño story time claro que fue para el evento de febrero gilotzingo cuando llega a crisiel curiosamente vamos un story time previo mis amigos casual me preguntan oye el iglen y nos encantaría que nos hicieras una lectura sobre qué va a traer la llegada de crisiel a méxico no entonces yo hice una lectura de cartas para ello de repente me empiezan a salir cosas interesantes y es aquí donde digo oh esto sería interesante que lo supiera entonces no se lo hice llegar por pena ya sabes que si eres como una figura grande pero si me quedé con el pendiente porque me aparecía como algo desventajoso para él entonces cuando llega el día del evento digo yo traté como de decirle mariflauer si hay un plan si le llegara su comentario por aquí estaría bien pero cuando puedo hablar con él el primer día se lo comenté como de rápido así que si el que si el espera mira de así como que pues hice esta lectura por esto casual perdón sí pero salió esto para ti ten mucho cuidado porque yo sé que este viaje me sale que es una gran ilusión para ti que va a traer cosas muy positivas y es algo que llevas con mucho tiempo anhelando porque vas a conocer tus amigos yo sé estaba dando un dato personal pero después continuó diciéndole pero me sale que dentro de todo esto van a surgir algunas oportunidades para ti pero va a haber una persona en particular que te va a ofrecer una situación que va a resultar desventajosa entonces tú puedes llegar a aceptar y a decir que sí pero por favor por lo que más quieras no te dejes llevar por el impulso analiza las cosas lee las letras chiquitas porque puede que sea un trato en el cual al momento tú digas que sí pero después descubras que o no te van a pagar los viáticos o no te van a pagar lo que corresponde o tú vas a sentir que el pago no es correspondiente a lo que tú diste entonces mucho cuidado no entonces qué crees que al día siguiente cuando yo quiero ir con él para despedirme y desearle un buen viaje de regreso me dice eilani muchas gracias por lo que tú me dijiste tuve mucho cuidado una persona se me acercó me invitó a quería invitarme para algún evento y demás pero me acordé lo que tú me dijiste y en lugar de decirle si el momento le pedí que me mandara el contrato para leerlo con calma yo sé triunfo el bien evitamos lo que salió en la carta y eso me hizo sentir tan feliz y es por eso que yo siempre digo que el futuro no está escrito y si te sale algo negativo como una enfermedad no es que te vayas a enfermar por dios significa que lo podemos evitar si la pertencia de la misma línea si tú continúas por la misma línea te vas a enfermar pero oye si estás si estás avisado pudimos hacer algo para evitarlo al respecto y las mismas cartas te aconsejan sobre cómo evitarlo entonces así son las lecturas de cartas conmigo no son fatalistas no son deterministas hasta yo te ayudo a que todo lo negativo que salga cómo le vas a hacer frente o cómo lo vas a revertir excelente story time creo que nos apoyó mucho a saber mejor la caracterización la interpretación que tú manejas me gustaría si es posible una carta para mi persona sería posible y barajamos antes y aquí voy a ver qué carta es yo no la preparé por anticipado el consejo si por esta no porque dije vamos a ver qué sale entonces voy a cortar para ti por la mitad con la mano izquierda ok y veamos qué carta sale para ti y esta es la baraja del tarot no sólo hacerlo con la baraja del tarot pero ya les advertí ya les aclaré cómo le interpreto yo entonces vamos a ver qué sale para ti y si nos vamos a quedárselo con la mira 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 a ti te la voy a ir mostrando a los demás les voy a ir describiendo claro ves esta carta ese que está ahí eres tú que me aparece me dice que tú ahorita y digamos que estás en un punto en el que sientes que estás trabajando demasiado que estás como muy agotado como con muchos proyectos y cosas a la vez al grado de sentir como que ya no puedes o sea te mantienes por el compromiso asumido por todo lo que por todas las personas que están involucradas y porque sabes que es algo que tienes que mantener y que de alguna manera aunque te cuesta mucho trabajo como que influye en ti o sea es como que te motiva a hacer todo el esfuerzo y sacrificio de mantenerlo en pie pero me sale que justamente es algo que para ti a estas alturas representa un esfuerzo muy grande un sacrificio muy grande es como que híjole aunque a veces no llegas a ver claro en plan o sea yo sé que es algo positivo pero no estoy viendo el beneficio yo sé que parece como más gasto que estoy dedicando mucho tiempo y que no me está trayendo nada tengo fe en que va a llegar el momento en que esto me va a traer todo el éxito que yo espero sea es como que sabes y tienes la visión pero no lo estás viendo y se vuelve bastante casado y bastante pesado para ti y lo que te ha ayudado a mantenerte es justamente el hecho de saber de que no estás solo de que cuentas con todo un equipo de personas apoyándote y auxiliando te entonces esta es como tu situación actual el mayor consejo que te dan las cartas es que haces bien yo sé que te has mantenido como con fe ciega pero puedo decirte que estás defendiendo la causa correcta haces bien en mantenerte porque justamente es algo que si te va a traer como el triunfo si lo vas a lograr pero efectivamente no es pronto no es inmediato es a largo plazo y es algo que va a resultar ahora sí que todo el esfuerzo que haces aunque a veces te preguntes híjoles que debería mantenerlo no la respuesta es sí porque es algo que no sólo te ayuda a ti sino que también ayuda a otras personas y estas otras personas a su vez te ayudan muchísimo a ti a mantenerte entonces por todas aquellas veces en que a lo mejor te preguntas y debería tirar la toalla o no que a lo mejor sientes que ya eres como tú un esclavo de este proyecto que tienes no no es algo que debas dejar ni algo por lo que debas renunciar aparece que lo que más te va a ayudar es mantener esa fe de eventualmente el éxito llegará eventualmente esto va a seguir progresando y si es un trabajo en conjunto no debes de sentir tú en ningún momento que todo el peso de todos está sobre tus hombros porque para nada si es un trabajo bien distribuido si eres un 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 eje principal sí pero digamos que la carga está distribuida por todo entre todos por igual tanto tú eres importante como todos son importantes como también si llegarás a necesitar como un apoyo o relevo lo vas a poder tener sin problema alguno entonces aquí más que renunciar al preguntarte si debo renunciar o no también lo que más te aconsejan es que aprendas a descansar para poder mantenerte en pie sobre esto y sobre cómo se refleja en la carta aquí está este eres tú la persona que está agachada todo lo que acabo de escribir es como ésta y el apoyo de tu equipo mira está reflejado por todas estas varitas atrás iluminando es tu equipo iluminándote a ti pero tú también estás aquí manteniendo como la batuta que a su vez es como la fuerza que los mantiene a ellos muchísimas gracias es una interpretación bastante interesante creo que es la primera vez que que hago algo algo así algo parecido entonces guau o sea es es algo fuera de foco que yo hago no entonces muchísimas gracias con mucho gusto para ti y con esta reflexión nos vamos a quedar en este podcast del día de hoy por favor platícanos en qué redes sociales te podemos encontrar en todo lo que desarrollas como creadora de contenido que viene la lista preparados gente listos voy a empezar por hechicera azul ok si les interesa la lectura de cartas inscríbanme por instagram arroba hechicera punto azul así tal cual sigan la ortografía correcta o en facebook hechicera azul guión lectura de cartas con eso me encuentran si les interesaría lo mejor seguirme en un mundo maravilloso de historias y tutoriales síganme en tiktok como arroba leilani ronzon ahí van a encontrar hechicera azul con consejos reflexiones y otros tutoriales más si les interesan los tutoriales y consejos para estudiantes me encuentran en instagram como leilani ronzon y también en facebook como leilani ronzon y los tutoriales para estudiantes también están en youtube como leilani ronzon próximamente decidiré cómo voy a introducir el hechicera azul y lectura de cartas en youtube pero si les interesa la lectura de cartas en vivo y poder tener la lectura de una carta cloud totalmente gratis entonces síganme en twitch allí mi canal es arroba leilani ronzon muchísimas gracias por toda la actividad que manejas y les agradecemos mucho que si aún no están suscritos por favor corran a ver todo el contenido que maneja nuestra invitada del día de hoy y también si les gustaría que realizáramos un podcast nuevamente con nuestra invitada manejando un poquito sobre los materiales que maneja cuarzos etcétera 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 por favor déjenlo en los comentarios y obviamente si se llega danos un un tip cuántos números quieres para un podcast nuevo cuántos más cuántos números quieres no no lo sé no sé tú tú pon la vara pero miren gente si ustedes reaccionan y le dan amor al vídeo le dan amor al podcast y les mandan los comentarios miren yo regreso aquí encantada y esta vez complementamos porque miren lo que se quedó en el tintero hablar sobre propiedades de ciertas piedras como la pirita para qué te podría servir un cuarzo verde o mira o el ojo de tigre que alguien me dijo oye tienes obsidiana no pero el ojo de tigre te puede ayudar o sabían que por ejemplo no es lo mismo la piedra luna que la opalita pero la opalita te puede ayudar si les gustaría aprender de todo eso díganles porque miren que esto es tema para otro podcast porque aquí ya se nos quedó en el tintero efectivamente así que si quieren conocer un poquito más sobre todos estos materiales las energías que conllevan y todo el desarrollo déjenos los comentarios los vamos a estar leyendo y probablemente veamos qué es lo que sucede a ver si las cartas no los dicen pero lo dejaremos para el podcast siguiente muchísimas gracias por estar en este podcast encantada es un gusto y agradecemos mucho que también si aún no están suscritos a caballeros cinco soles déjenos amor también en nuestras redes manejamos contenido geek cultural y deportivo nos vemos en la próxima emisión bye bye hasta la próxima gracias por ver el vídeo y si aún no estás suscrito al caballeros cinco soles por favor deja tu follow que así nos ayudas mucho a crecer